...también con un aplauso vamos a recibir al Peyzo... ...actor Revelación... ...revelación... ...después de Claudio María, si te quedás así parece una momia... ...te gustó Claudio María... ...qué bárbaro... ...qué una cosa... ...levantaba la pata por ahí... ...histriónico... ...se lo decía Berlanga... ...histórico, histórico... ...se lo lleva... ...histriónico... ...y con colores, con luces... ...es increíble, es un elegido... ...es un elegido... ...de tu segundo... ...sí... ...¿cómo andas, piso? ...bien... ...¿todo bien? ...a pie... ...bueno... ...porque mi hijo me lleva el coche... ...pero me hace caminar... ...veo que todos están con zapatillas... ...y yo estoy como Casine... ...puedo hacer un chivo... ...pero no lo voy a hacer... ...ah, si lo querés hacer, hacelo... ...sí, bueno, me muestro las medias, mirá... ...ahí está, mirá, cómo está... ...ahí está... ...pero primero los traje yo a Mondo Giovane... ...que era una boutique... ...que le hacía la competencia al cabezón Norman... ...o sea que lo que mostré... ...es lo de... ...lo puedo hacer... ...de la herradura... ...y lo quiero mucho al cabezón... ...aparte el cabezón... ...mirá, la causalidad existe... ...la tienda de mis bisabuelos... ...se llamaba el cabezón... ...y quien me viste ahora... ...es el cabezón Norman... ...que una vez lo lastimaron... ...en una inauguración lo he contado... ...y se comprobó que la sangre era colorada... ...porque muchos decían que... ...con la mansión que tenían en la costanera... ...la mansión de los Norman... ...que ahora es una... ...como dice Vittori en los libros... ...es una reserva cultural... ...y no como otras que la han tirado abajo... ...por eso me encanta lo que han hecho con la universidad... ...que han hecho cosas nuevas... ...defendiendo el frontipicio... ...digamos... ...uno sigue por el frente... ...y por la base... ...o sea que la arquitectura y la filosofía... ...no filosofía Loren... ...pero lo de esto... ...que se ríe... ...porque vivo haciendo los mismos chistes... ...pero escuchame... ...Cacho Castaña... ...nunca lo escuchamos los chistes... ...Cacho Castaña pedía Yesterday... ...por ejemplo... ...y a Paul McCartney... ...le piden también... ...o sea que se pueden... ...repetir... ...es de buen provecho... ...es de erutito en la materia... ...vivo de esa pavada... ...bueno, pienso que es... ...parte del premio de los ASTC... ...yo diría gran parte... ...del promocional... ...clave... ...fue... ...fue... ...más allá del rol clave... ...el poli... ...fue un boom... ...el policía del promocional... ...lo que me lo han comentado... ...viste que la calle es una maravilla... ...ahí está... ...ahí está... ...tremendo... ...pueso... ...con la cachiporra y enfierrado... ...enfierrado... ...todo, todo... ...ahí es el polaco... ...estuvo genial... ...el polaco de aburrido... ...estamos viendo Marcos Camino... ...Pinelli Pumpido... ...y el gran Ricardo Porta... ...eh... ...y bueno... ...aparte de este promocional... ...que ganó el premio de la ASTC... ...y el fiscal... ...el flaco... ...el flaco Rodríguez... ...el fiscal... ...también muy bien... ...el flaco... ...muy bien... ...pero qué carecana que tengo... ...tenés cara de vigilante... ...eh... ...ahora que te veo... ...de vigilante franquista... ...franquista... ...justo... ...eh... ...y bueno... ...hay que saber... ...tener cana... ...eh... ...no cualquiera... ...no... ...a mí no me gustan... ...por ejemplo... ...coincido... ...en algunas cosas... ...con Lilita acá arriba... ...pero cuando le saca el cuero... ...no por lo de adentro... ...sino por lo teñido... ...a duran barba... ...coincido con ella... ...no se puede estar tan teñido... ...respeto... ...a aquellos que... ...pero la más encefálica... ...eh... ...estoy hablando de encefálica... ...vale... ...eh... ...si no tenés bien la cabeza... ...el sinónimo no funciona... ...también... ...ni ninguna otra parte... ...te tira y te guiña el ojo... ...te clava... ...Viviste... ...te tocó vivir en años de juventud... ...un montón de cosas... ...y demás... ...pero... ...tú esta relación con Chile... ...¿qué relación tenés con... ...y cómo estás viendo lo que está pasando en Chile... ...en este momento? Mira... ...yo era muy amigo de Andino... ...y siempre le decía chistes... ...porque en la radio venía atrás Andino... ...eh... ...te acuerdas, ¿no? ...se acuerdan... ...de genio... ...sí, claro, claro, claro... ...es lo único... ...y después... ...cuando me fui... ...en el Cristóforo... ...Colombo, perdón... ...en los años 70... ...coincidiamos con algunos... ...que venían de Chile... ...con algunos que venían de los Tupas... ...con... ...con... ...el genio de Brasil... ...como se llamaba Chico Huarca de Holanda... ...estaba pasando... ...lo que nos está pasando a los de pelo largo... ...o de aquella época... ...y... ...y avances que venían... ...bravos, ¿no? ...pero no era populismo... ...al revés... ...era... ...una cosa que ahora se ve como algo jorobado... ...era un liberalismo... ...un libre pensamiento... ...no era tampoco... ...derecha... ...brutal... ...había votas... ...no había... ...pero te votaban, ¿no? ...te votaban... ...y había con... ...había cosas como por ejemplo acá... ...de un lado... ...decían que eran los del otro... ...y los del otro decían... ...y estaba jodido la cosa... ...y en Chile también... ...y en Chile también... ...y en Uruguay también... ...sí, claro, claro... ...y ahora cosas que están pasando... ...yo lo escuché a Cabello... ...y perdonen en todo caso... ...si hay alguien que coincide con... ...con la brisa bolivariana... ...pero diciendo que se viene una tormenta bolivariana... ...es jorobado, es jorobado... ...Cabello el de Maduro... ...y os dado Cabello... ...es dado Cabello... ...es bravo, es bravo... ...y perdonen... ...si hay gente que coincide con todo esto... ...yo no soy ni... ...ni aburguesado... ...ni... ...en fin, ni oligarcón... ...pero entiendo que... ...tanto de un lado como del otro... ...como en el fútbol... ...los extremismos... ...los fanáticos son jorobados... ...son... ...son bravos... ...son bravos... ...no... ...no bravos de bravura... ...son jodidos... ...son jodidos... ...jodidos... ...porque... ...no hablan... ...gritan... ...ahora está de moda lo digital... ...o sea que me voy a poner así lo del dedo... ...no solo lo digital... ...pero... ...hay en algunos países... ...estaba leyendo el otro día... ...que hay una cantidad de gestos... ...que hacemos nosotros con los dedos... ...que están mal vistos... ...en algunos países del extranjero... ...o sea... ...vamos a tener que... ...¿qué vamos a hacer con el dedo? ...no me lo contesten... Bueno, aplaudir en algunas culturas... ...es signo de desaprobación... ...por ejemplo... ...encontraste... ...lo contrario a la... ...a una actitud normal que tendríamos nosotros... ...tal cual... ...lo que pasa es que de pronto... ...por eso... ...perdón... ...que así con Claudio María Domínguez... ...por eso la... ...me encantó... ...me encantó... ...porque... ...una cosa es... ...eh... ...eh... ...otra cosa... ...no es exagerado... ...pero es un... ...un gesto permanente... ...es algo que... ...aparte... ...vende... ...¿no? ...y quiero ponerte comillas... ...¿no? ...cuando... ...todo el mundo sabe que ahora... ...en los medios... ...si no... ...pones... ...no tenés... ...y siempre le digo a los números uno... ...que me apoyan... ...afortunadamente... ...eh... ...como a Rodrigo... ...como a ustedes... ...no... ...vengo a vender... ...ni a alquilarme... ...vengo a invitar... ...a participar... ...con otros números uno... ...te los regalo si querés vender... ...pero te quiero decir... ...no podés ir a... ...a chupar la media... ...y a mentir... ...hay que crear... ...hay que... ...no me hago así el... ...el maestro pero... ...me gusta que me lo digan... ...me gusta... ...algunos... ...algunas... ...algunas... ...algunes... ...pero... ...me gusta que... ...me gusta que... ...de pronto me digan... ...con vos aprendí cosas... ...me encanta que me lo digan... ...me encanta... ...y tengo cantidad de gente... ...que ahora está... ...ahora mismo está... ...muy bien... ...y que me lo dicen... ...y nunca tuve... ...vos lo sabes muy bien... ...nunca tuve cátedra... ...nunca... ...mandé a nadie... ...sino que... daba pases para que otros me tiran el gol o a la inversa, ¿no? O viceversa, me gusta más decirlo. O sea que hay que ser... No quiero decir esto porque voy a parecer... No tengo cura, o sea que no voy a parecer uno de estos, ¿no? Pero creo que hay que ser simpático y bueno. ¿Vos sabés? Si no, no tenemos cura. Es así. Y si tenemos cura, aguantá. ¿Qué esperás para el domingo, la selección? ¿Me la juego? ¿Qué esperás? Lo mismo que dije para el clásico, que gana el menos peor. Lamentablemente vos te encasecás en eso, para vos va a ganar el menos peor. Yo soy de los arrepentidos, lo aclaro. Más este aquí, que ahora se viene en una época, porque está de moda de tener cachorritos o mascotitas. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que venga un marciano? ¿Qué hacemos? Que nos ayude alguno de los otros muchachos. Quiero decir, los extremistas están bravos. A ver, voy a hacer, si me permiten, un morada, me lo permiten. Hay hambre, hay hambre. A mí no me gusta ni el salame, ni el chorizo. La baña cauda le falta un poquito de sal y pimienta. No hay que comer con la izquierda, ni muchísimo menos con la derecha. Si te invitan al casino de oficiales, dudá, no vayas. A la parroquia, tampoco. Y de postre, ni panqueques, ni masa. Papa, tampoco. Buen provecho. Por diablo, tremendo. Al final viniste y hablaste lo que quisiste, País Obrador. Como siempre. No, como siempre. No, como siempre. Escucha, cuando llegué a Cataluña llegué, no a España. En España te decían, en España te decían, oye, ¿quieres que vayamos a Francia o al Reino Unido? O a Inglaterra o a tal. Y en cambio en Cataluña te decían, che, vamos a Europa, vamos, vamos a Europa. Es decir, me fui a Cataluña, estuve en Cataluña. Ahora soy como Joan Manuel. Es decir, habló Joan Manuel, hubo 500.000 personas, menos en la diada, el famoso 11 de noviembre. Es decir, el separatismo no hace bien, no hace bien. Me encantan los intelectuales catalanes, me encantan las músicas. Serrat, que ahora le dicen de todo, de todo. Serrat no fue a Eurovisión porque no quería cantar en español. Así nomás. En español. Él lo dice castellano. En español. O sea que hay que mirarlo de cerca. Es brava la mano en Cataluña. Muy brava, muy brava. Está muy heavy. Y Chile, te lo contesto, Chile es bravísimo. Aparte una cosa extraña, no solamente han encontrado, vamos a llamarle alienígenas, como dicen, sino que han encontrado gente de Canadá, de Uruguay. Es una cosa extraña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos sabés qué pasa? Me lo preguntaste. Yo no sé. ¿Vos sabés? Bueno, no, tratamos de acercarnos a la verdad charlando con chilenos, digamos. Que como todo... A mí me encanta. Si querés saber la verdad argentina, tenés que hablar con 150 argentinos para más o menos sacar un promedio de por dónde viene la cosa. Y con Chile más o menos lo mismo. Pero bueno. Es bravo. Me parece que en Chile hay una cosa generacional, Pecio. El mundo está loco. ¿Se acuerdan de la película aquella? Está loco, loco, loco. Está loco el mundo. Las cosas que dice Trump. Las cosas que están diciendo los rusos otra vez. Son los hijos de Putin. Y encima Trump es Donald. O sea que es hecha HDP también, de pata. Pata Donald, ¿no? Gracias, Pecio por venir. Fuerte de aplauso, ¿eh? Para uno de nuestros referentes. Un abrazo al Rodri. Gracias por venir. Se hizo la rata al Rodri. ¿Viste, eh? No. Ustedes son divinos. RB, está con unión, RB. Está, 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 está. Está más fuerte. Estamos fuera acá. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir.